Buenas a todos, soy Alberto Ibáñez de Punto Racing y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo poder controlar unas luces LED desde vuestra emisora, como por ejemplo estas, incluso controlar una sirena, incluso la voz y cómo apagar. Y esto gracias a la ayuda de este cablecito, si quieres saber cómo va, adentro el vídeo. Pues os voy a explicar cómo funciona, a ver, en teoría sabéis que en un receptor, por ejemplo cuando nosotros tenemos tres canales, podemos usar el tercer canal para alimentar por ejemplo un transponder o podemos poner unas luces LED, podemos conectar un ventilador, cualquier cosita eléctrica, la podemos conectar y nos funcionará. El problema es que cuando nosotros lo conectamos, el receptor emite señal, está dejando pasar corriente y lo vamos a tener siempre encendido. Entonces yo en la carrocería que habéis visto de Subaru en su día montó unas luces y nada, tenía que conectarlas y tal y como encendía el coche, el receptor, pues ya se ponían en marcha y no las podía controlar desde la emisora porque el receptor siempre está dando paso de corriente. La forma de controlarlo y hacer que haya algo intermedio entre las luces y el receptor que sea como un interruptor es este cablecito. Este cablecito en este caso es de dos canales, nosotros lo conectamos por ejemplo en el tercer canal o en el cuarto canal de nuestra emisora. Cada vez que nosotros pulsamos, primero alimenta el canal 1 que serían estos dos pines de aquí, le damos, alimenta el canal 1, se nos enciende por ejemplo unos LEDs, le damos otra vez, alimenta el canal 2 y apaga el 1, se nos enciende por ejemplo otros LEDs o la sirena que habéis oído. Cuando le damos otra vez, alimenta todo a la vez y cuando le damos otra vez hace como si fuera destellos, apaga, enciende, apaga, enciende y si le damos otra vez desconecta todo. Entonces es la forma de controlarlo, entonces para que os hagáis una idea, nosotros en el receptor conectamos la batería, le damos positivo y negativo, ya se nos ha encendido y aquí le había puesto unas luces también al ULUUP este mini crawler que le iba a poner unas lucecitas. El kit de luces que he usado es este de GT Power que hace ya bastantes años que lo tengo y tenía dos, uno lo tengo en el Subaru y ahora digo bueno, voy a meter este, entonces qué es lo que pasa si nosotros ahora conectamos directamente lo que os comentaba, el interruptor este, el cable, lo conectamos al receptor por ejemplo en el canal 3, vale, pues que automáticamente se nos encienden las luces, vale, no tenemos ningún control sobre esto, por mucho que nosotros actuemos en el canal 3 de la emisora, no hace nada, siempre va a estar encendido. Entonces nosotros necesitamos ponerle este cable en medio para tener el control, por ejemplo en este caso lo vamos a conectar en el canal 1 del cablecito, vale, el negativo va en medio, ahora vamos a conectar el cable al receptor del canal 3. El canal 3 porque es el que yo he seleccionado, pero podéis ponerlo en el canal 4, 5, los que tengáis, vale, y una vez aquí, veis, está conectado pero ya no se ha encendido. Una vez lo tenemos conectado, simplemente con presionar donde tengáis programado el canal, el botón, pues le daremos una vez, se nos enciende, cuando le daremos otra vez se nos va a poner a parpadear, le damos otra vez y veis que no hace nada, eso es porque está en el canal 2, vale, y le volvemos a dar y así se vuelve a apagar y así vamos alternando. Entonces, si nosotros ahora conectamos, igual que tenía yo aquí conectado, pues la sirena, vale, en el otro pin, pues ahora cuando le demos, primero nos encenderá las luces, luego apagará luces y encenderá la sirena, las dos a la vez y apagará todo. Así que bueno, os dejo el enlace en la descripción del cablecito este, que la verdad que es muy barato y esto es algo que se usa mucho sobre todo pues en crawlers y cosas así, que encienden luces, ponen cositas o tienen, bueno, diferentes aparatitos así chulos, que incluso yo he pensado que en GT incluso lo puedo poner como un pequeño ventilador para enfriar, yo que sé, por ejemplo el freno o alguna historia, así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros porque seguiré trayendo vídeos así con cositas interesantes, también os dejo dejaré el link de las luces estas y tal, que también son chulas, incluso de la sirenita, y ya está, así que bueno, espero que os haya gustado, hasta el próximo vídeo, chao chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Gracias!